Buenos días mis amores, ¿cómo están? Les quiero contar que estoy por aquí en las oficinas de Facebook y de Instagram Les voy a dar un pequeño tour, porque esto es increíble Bueno, entrando tienen un montón de comida, vean esto Bueno, tienen toda esta cantidad de snacks Y puedes agarrar lo que tú quieras, todas estas neveras Y encima tienen allá un buffet gigante, todo el mundo está que come, que come No sé qué quiero, estoy confundida Creo que quiero una agüita, voy a ser decente Y ahorita atacan esta linda decoración que cuelga de este techo Que miedo que se le llegue a caer aquí encima Y obviamente allá está la parte de Instagram Y hemos firmado el muro de los autógrafos Todo el mundo ha puesto aquí su firmita Y pues faltaba pautiz Así como cuando en tu gimnasio Tienen el champú que tú usas Y este es el champú en seco Pero yo creo que está la versión que venden aquí en Estados Unidos Para arreglarse este cabellito después de entrenar Vean, parezco una loquita Pero entonces lo agarras así como una distancia Te lo echas en las raíces Y vas haciendo así Y ya el cabello se ve mucho más limpio Vamos a hacer así Y listo Ya quedé con mi cabellito perfecto para salir de acá Y también te pones el esquema Esto de la siguiente cosa Luego esta linda cajita de Tatcha Vamos a abrirla por acá Hay una carta Holiday Season Thank you very much Y aquí está este Setting Spray Que es uno de mis favoritos Esto que es para limpiarse el rostro Es como una sede Este es uno de mis bronceadores favoritos Lovington Y esto fue todo de la colección de Christmas Vean como tiene renos Y dice Merry Christmas Y me enviaron una pijamita Hermosa, hermosa I mean Pretty little thing The pretty little thing Enviaron esta cajita Que trae una carta Y la carta Dice lo siguiente Dice Feliz Navidad Llegué tarde Pero bueno ya 2019 Y un saquito que dice Paula, thank you Estoy abriendo regalos de Navidad This cutie is from Kalpak Vean así todo tipo mármol Está súper súper lindo Y combina con mi equipaje Thank you Hey UR Cosmetics Enviaron esta cajita Safe Face El New Detox Es la nueva Detox Para la cara Una mascarilla Y esenciales Para los labios Vean tan linda esta mascarilla Y una toallita Es como todo un kit de spa Voy a usar esta mascarilla Y estos son dos productos Para los labios Un exfoliante Y un bálsamo Y algo muy chistoso Es que hoy iba a comprar Una funda de seda Para no dañar mi cabello And they sent me A silk pillowcase Thank you very very From Pixi Skin Treats Tenemos mas cositas Para el rostro Esto por aca What is this? Vean me hicieron Un tónico personalizado Paula's Glow Tonic Y aqui los Cotton Pads Y en esta cajita Tambien hay mas productos De Pixi Que es el Pixi Glow Un arito de luz Y otro Pixi Glow Wow 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 What happened here Sigma Beauty Oh my god Ustedes recuerdan Cuando yo empece a hacer videos Hace muchos años Todas mis brochitas Eran de Sigma Pues resulta Que me enviaron Una cajita Con todo Every single collection Vean para allá Hay unas brochitas 3D Tenemos aqui El kit premium Esto es para lavar Las brochas Estos son jabones Delineadores Paletas Amigos tranquilos Que después hay muchos sorteos Oigan miren Que hoy decidí peinar Me diferente Entonces me hice Estas trencitas Así tipo boxeador Ustedes que opinan Como me quedan Les gusta o no les gusta Y tambien les queria comentar Otra cosita Acerca del video nuevo Yo les había prometido Que iba a haber video nuevo Hoy Pero mejor lo posteamos Mañana Porque Pasaron las cositas Entonces mejor para mañana Pero fijo fijo De mañana no pasa Es un video super divertido Es una colaboración Con una parejita Increible Entonces Para que esten pendientes Por fin salí de casita Porque esta haciendo sol Por fin Osea toda la mañana llovió Y ahora les quiero Presumir Este hermoso día Que nos hace El dia de hoy Estuve trabajando Por aqui en la tarde Y estoy en un lugar Lleno de cajas Porque resulta Amigos Que Giovanna Se muda Chau 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 Gracias por ver el video.